Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo Acá lo que se dice no se dice con el corazón sino con la razón acercándonos a la verdad Pues muy bien, hace 20 días tiramos un extra y dijimos en Tiro al Blanco que si Gifredo Salazar Osorio, candidato conservador iba a recibir el aval o el aval no digamos el respaldo del centro democrático El próximo sábado es la convención departamental y podemos ratificar que si Gifredo Salazar recibirá entonces el centro democrático Esto le permite al candidato conservador subir mucho más en sus pretensiones de llegar al Palacio Gris Buena hora Segundo dardo, para donde va el hospital Santa Mónica Bueno, va tal y como lo administra Alejandro Gaviria con soberbia, con prepotencia Allá todo el mundo hace lo que le da la gana Un hospital que debería estar pensando en ser de tercer nivel pero muy mal administrado Qué lástima Pero bueno, Ramón Gaviria está pensando de que hay que trabajar para ser de tercer nivel Ojalá alguien se acuerde que allá, el hospital de Santa Mónica hoy el servicio es pauperre Pésimo, tal y como es su gerente Tercer dardo con la firma de Omega Bar Se están acabando los días Ya queda una sola semana para que usted vaya al concierto de Amanda Miguel, entre otros Omega Bar presenta en Expo Futuro Pereira el superconcierto de La Plancha Desde Argentina Amanda Miguel Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Mi corazón destrozado Y el rostro mojado Diego Verdaguer Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Tormenta Rinda por ti y por mí Desde Venezuela Rudy Márquez Y por Colombia Omega Viernes 29 de mayo 8 de la noche Info y Palcos 310-828-6284 Ey Mi mamá no me lo va a creer El negrito Edison Noreña con su caminadito lento pero fino se les metió en el Centro Democrático Gol Olímpico así como el Yarica de 1962 de Marcos Kohl Se les metió y me contó un pajarito que el hombre va a ser el número uno de la lista cerrada a la Duma de Apartamental hay quien lo ve tan chiquitico y camina y se les metió por donde era Juan Hurtado Cano Juanito Juanito hay que sacar la visa para que se devuelva a Israel porque acá en Risaralda perdió chicha calabaza y miel y tiene más fuerza un purgado muy bien por Edison Noreña Cuarto Dardo Carlos Enrique Soto Jaramillo el hombrecito le dio el respaldo a Ramón Gaviria en el municipio de Dos Quebradas aquí está SS Ramón Gaviria es un hombre que tiene experiencia empresarial ha generado empresas desde el inicio conoce a Dos Quebradas la tiene muy clara y conoce su problemática y tiene muchas ganas o sea que un hombre con formación con conocimiento y con toda la cancha para hacer un muy buen trabajo para transformar a Dos Quebradas Quinto Dardo José Luis Guapacha candidato o precandidato por el partido de la U o la alcaldía de la Virginia está esperando el aval senador porque para unas cosas si es rápido y para otras es lento y patidérmico así como usted refleja señor Soto así como se decidió para Dos Quebradas para Pereira y para otros ¿por qué no se define por el tema de la Virginia? Villada no es Nelson Palacio es más peligroso que un barbero con hipo y está desesperado porque usted respalde su candidato como hasta el momento decídase Guapacha está haciendo el trabajo ¿qué es? no lo digo yo no lo dice Tiro al Blanco no lo dice José Fernando ni Rafael lo dicen los virginianos en el Blanco los godos que llegaron donde el negrito del batey Israel Londoño llegó Álvaro Arias y César Franco es congresista vaya vaya aquí está Israel Londoño James muy contento unas personas de la categoría y la capacidad del doctor César Franco de Álvaro Arias del doctor Luis Fernando Collazos los dos primeros de origen conservador nos permiten visualizar que esta es una campaña de la confianza la confianza la capacidad y el conocimiento por eso invito a todos los periranos a que apoyemos este proyecto político que será una realidad el 25 de octubre donde vamos a redireccionar el desarrollo de la ciudad construyendo sobre lo construido sobre los proyectos estratégicos pero poniéndole nuestro sello de identidad a las obras que necesita la ciudad para movilidad para mejorar en salud para mejorar en educación para atender a la primera infancia y a los adultos mayores por fuera del blanco según estadísticas Pereira se está volviendo una ciudad vieja y ese tema hay que empezarlo a solucionar vieja en muchas cosas y preocupante en otras porque los jóvenes los buenos se están graduando pero no están haciendo nada y los que no quieren criarse pues les están dando porque están dedicando a meter marihuana a meter pega y a hacer daño porque quieren la vida fácil conclusión los jóvenes no están sacando la cédula y la ciudad se está envejeciendo ojo con ese tema ojo con ese tema en el dardo invitado Cristina López concejal de Pereira por el Partido Conservador Tiro al Blanco con el personaje del día hoy vinimos a acompañar al doctor Álvaro Arias quien va a llevar a asumir la gerencia de la campaña del doctor Israel Álvaro gran amigo y de igual manera acompañar al doctor César Franco estoy de acuerdo con las palabras y la intervención que hizo el doctor cuando en el Partido Conservador se toman decisiones arbitrarias no se tiene en cuenta no se hace una convención y solo una, dos o tres personas toman la decisión por todos yo quiero decir que de igual manera nosotros al sentir como es lo que se hizo pues nos deja en libertad para que nosotros tomemos posiciones independientes porque al no haber un grupo que se pudiera manifestar entonces yo creo que hoy los conservadores en una gran parte estamos acompañando al doctor Israel esto se está poniendo bueno el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego tiro al blanco con James Amaya Alvarán